Por el aterrizaje de este robot, el Rosera, sobre la superficie de un cometa, a 500 millones de kilómetros de la Tierra. Una travesía que duró 10 años y que se espera proporcione una enorme cantidad de información sobre el origen, el origen de la vida, qué fue lo que comenzó la vida, se sabe información ya sobre los cometas, sobre los asteroides, pero el aterrizaje sin duda de este robot proporcionará datos muy importantes sobre la composición de estos asteroides, de los cometas, en fin, y también qué pasó con la Tierra, cómo fue que se formó nuestro planeta. Muy contentos los científicos europeos. Esta es una labor que han realizado en conjunto la Agencia Europea, la Agencia Espacial Europea, la NASA. El Rosera tiene por lo menos tres equipos, tres aparatos que fueron proporcionados por la Agencia Estadounidense de Aeronáutica, la NASA, y servirán para analizar gases, algunos minerales, materiales que estén en la composición, en la superficie de este asteroide. Ya le digo, 500 millones de kilómetros de la Tierra nos separan de este robot que ya ha logrado aterrizar en la superficie de este cometa. Así que seguimos el desarrollo de esta conferencia, por supuesto. Ojalá que pronto nos puedan compartir las primeras imágenes, es lo que estamos esperando, porque se tarda aproximadamente media hora en llegar las imágenes que está enviando este robot en llegar a la Tierra por la distancia. 500 millones de kilómetros se imaginará usted el largo recorrido que tuvo que hacer este aparato para poder comenzar a proporcionarnos más información sobre el origen y la composición del universo. Gracias por ver el video.